Una experiencia maravillosa, los profesores son muy atentos, resuelven todas nuestras dudas, el equipo de coordinación también excelente, muestran todo su apoyo y además que tenemos una comunidad muy buena, mucha participación. Así increíble, es demasiado cercana, es como ir a una segunda casa más allá de ir a estudiar todo el tiempo, también le dan sentido como a qué es lo que yo realmente quiero ser como en los próximos siete años de mi vida. Realmente yo estaba bastante inseguro de qué quería estudiar, pero con ayuda de algunos profesores, normalmente del área de matemáticas, supe lo que quería estudiar que es ingeniería en redes, así que bastante bien, también nos ayudan con el tema de las dudas de cómo va a ser la PAS y cómo postular a becas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!